Juan Pablo López Marúm, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en León, declaró que el viejo corporativismo en el PRI ya no existe en las votaciones, pero aclaró que los brazos sociales siguen respaldando al partido. Señaló que ahora las organizaciones sindicales del PRI, como la CTM, la Unión Campesina y los comerciantes, ahora están ligados al Partido Acción Nacional en Guanajuato en apoyo de la candidata Livia Denís García Muñoz Ledo. Asimismo, declaró que los sindicatos de Morena no arrasaron en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como se especuló en el 2018, esto gracias al trabajo de la CTM. Aclaró que los trabajadores en el estado de Guanajuato siguen confiando en el sindicato de la CTM y enfatizó que las centrales obreras del PRI siguen vigentes y sobreviviendo a las administraciones del PAN y de Morena. Esa especulación que existía con la llegada de nuevas centrales obreras como la CATEM, que principalmente es cercana a Morena, pues eso no ocurrió, esa es la verdad. La verdad es que nuestros sindicatos, la mayoría de nuestros sindicatos, nuestros trabajadores afiliados a la CTM siguen con la CTM porque confían en nuestra central obrera, conocen de los resultados que hemos dado, pues siguen leales no solo a nuestro partido sino a la central obrera. Y sí ha habido algunos cambios, como tú me enseñabas el de General Motors, que es el más simbólico, el más representativo, pero fuera de ahí yo te diría que han sido mínimas los cambios sindicales que hemos tenido y yo te diría lo natural en cualquier central obrera, de los cambios, de las modificaciones que hay, sigue siendo sin duda la central más importante de nuestro país y de nuestro estado, la CTM, sin duda. Sobre todo en materia industrial y más con la vocación de nuestro estado, sigue siendo la que más agrupa empresas y representaciones sindicales. Más vivo que nunca la CTM y el sindicalismo del viejo PRI. Yo creo que si no, no te diría el viejo PRI porque ha cambiado, ya te lo dije, ese estilo corporativista ha cambiado, el cómo se administran ha cambiado, pero más bien que nunca eso es que lo puedo decir. Para Noti 13, Israel a la torre.